Ok, hoy vamos a leer este cuento que se trata de acosando o burlándose de alguien. Oliver Burton es una nena. Escrito e ilustrado por Tommy de Paola. A Oliver Button le llamaban nena. No le gustaba hacer las cosas que se supone deberían hacer los chicos. En cambio, le gustaba pasear por el bosque y saltar a la cuerda o a la comba. Le gustaba leer libros y pintar cuadros. Aquí están los cuadros. Y aquí está leyendo un libro. Incluso le gustaba jugar con muñecas recortables. A Oliver Button le gustaba disfrazarse. Subía al desván y se ponía muchos trajes. Y empezaba a cantar y a bailar como si fuera una estrella de cine. Oliver, le decía a su papá, deja de comportarte como una nena. Sal y juega al béisbol, al fútbol o al baloncesto. Cualquier juego de pelota. Eso no es muy bueno decirle a tu hijo. Pero a Oliver Button no le gustaba ningún juego de pelota. No le gustaba porque no era muy bueno jugando. O se le escapaba el balón o lo sacaba afuera o no corría lo suficiente. Y siempre era el último al que seleccionaban en los equipos. ¡Vaya! decía el capitán. Con Oliver Button en el equipo, perderemos seguro. No lo trataban muy bien sus amigos. Oliver, decía mamá, debes practicar algún juego. Necesitas hacer ejercicio. Ya hago ejercicio, mamá, contestaba Oliver. Camino por el bosque, salto a la comba y me encanta bailar. Salto a la cuerda. Fíjate, mira mi baile. Tan, 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 tan. Así que papá y mamá mandaron a Oliver Button a la escuela de danza de la señorita Lea. Aunque sea para que haga un poco de ejercicio, dijo papá. Aunque sea para que haga un poco de ejercicio, dijo papá. Entonces papá no estaba muy feliz mandándolo. A Oliver le compraron un precioso par de brillantes zapatos negros de claque. Claque. Ta, 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 ta. Que hacen ese sonidito cuando pegan al piso. Y empezó a practicar y a practicar. Ta, 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 ta. Pero los chicos, sobre todo los mayores, se burlaban de Oliver Button en el recreo. ¿De dónde has sacado esos zapatitos tan brillantes, nenita? La, 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 la. ¿No vas a bailar para nosotros? Ja, 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 ja. Y comenzaban a tirarse unos a otros los bonitos zapatos de claque de Oliver hasta que una de las chicas agarró uno al vuelo. Quereis dejar en paz los zapatos de claque de Oliver Button, dijeron las chicas. Toma Oliver, aquí los tienes. Entonces ellas lo estaban protegiendo. Déjalo en paz. Necesita ayuda de las chicas, dijeron los mayores burlándose de él. Ja, 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 ja. Y escribieron bien grande en la pared de la escuela. Oliver Button es una nena. Y eso lo hizo muy triste. Casi a diario los chicos se burlaban de él. Pero Oliver Button asistía cada semana a la escuela de danza de la señora Lea y practicaba y practicaba. No se daba por vencer. Un buen día se convocó un concurso de talentos. Oliver, dijo la señora Lea, el próximo mes habrá un concurso de talentos en el teatro. Será el domingo por la tarde. Me gustaría que participarás. Le he preguntado a tus padres y me han dicho que si quieres, puedes ir. Concurso de talentos. Oliver Button se puso contentísimo. La señorita Lea lo ayudó a enseñar su número. Mamá le hizo un traje. Y Oliver practicaba y practicaba. Por fin llegó el viernes antes de la competición. Chicos, dijo el profesor. El domingo por la tarde habrá un concurso de talentos en el teatro. Y uno de nuestros compañeros va a actuar. Espero que todos estarán ahí, asistéis, para animar a Oliver Button. ¡Es una nena! Es una nena, murmuraron los chicos. El domingo por la tarde, el teatro estaba repleto de gente. Los participantes fueron actuando uno tras otro. Había un mago, un músico que tocaba el acordeón, una niña con un bastón volador y una señora que cantaba canciones a la luna, al mes de junio y al amor. Por fin llegó el turno de Oliver Button. El pianista comenzó a tocarla y las luces se encendieron. Bailarín de claque. Oliver Button apareció en la escena. Comenzó la música. Oliver bailaba y bailaba. Oliver hizo una reverencia y el público comenzó a aplaudir y aplaudir. Cuando las actuaciones terminaron, todos los participantes subieron al escenario. El presentador comenzó a anunciar los premios. Y ahora, señores, señoras y señores, vamos con el ganador del premio, premio, primer premio, la pequeña Roxy Valiente y su bastón volador. El público aplaudía y la aclamaba. Oliver Button intentó contener las lágrimas. Papá, mamá y la señora Lea lo abrazaron con ternura. No te preocupes, dijo papá. Vamos a llevar a nuestro gran bailarín a comer una enorme pizza. Estoy muy orgulloso de ti. Y nosotras también, dejaron mamá y la señorita Lea. El lunes por la mañana, Oliver Button no quería ir al colegio. Vamos, vamos, Oliver, dijo mamá en un ato. Es una tontería. Venga, tómate el desayuno y hoy llegarás tarde. Así que Oliver tuvo que ir al colegio. Cuando sonó el timbre, Oliver Button fue el último en entrar. Entonces, se fijó en la pared del colegio. Oliver Button es una estrella. Quitaron en... Entonces, él impresionó a algunos de sus amigos con el... Tanan, tan, 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 tan. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Hasta la próxima, amigos. Recuerda que todos tienen sus talentos. Y aunque alguien te eche burla, si tú encuentras ese talento, eso es lo más importante. es lo mas. ¡Gracias!